Por primera vez se ha mostrado en vídeo la nueva actualización de GTA Online. Una actualización que ya sabéis llega el próximo 20 de octubre a Xbox One, PlayStation 4 y PC. Y precisamente durante el día de ayer Rockstar anunciaba Lowriders una nueva expansión para GTA Online, el modo multijugador de GTA V. Y en esta ocasión estamos viendo en pantalla el primer trailer de esta nueva expansión. Una expansión que expandirá las opciones de personalización para los coches, abriendo un nuevo abanico de opciones en el contenido y además en ese condado de Blaine. Se abrirá la tienda de Benny's Original Motor, un taller de Strawberry, en el que podremos personalizar nuestros coches Lowriders. Los jugadores podrán acceder a la web de Benny mediante un acceso directo en su teléfono móvil, encargándole las más variadas modificaciones, como cambiar el bloque de motor con cubiertas y filtros de aire, tapizar los interiores, decorar las palancas de cambio o incluso añadir suspensión hidráulica junto a un nuevo equipo de sonido. Las tiendas van a contar con nuevos accesorios, ropas y peinados. Amunation recibirá nuevas armas, como una pistola ametralladora y un machete. Y además, si todo esto os parece poco, también está la posibilidad de ampliar espacio de garaje y flota de vehículos gracias a la inclusión de una nueva propiedad que se ha contemplado ante las peticiones de los usuarios y por fin tendremos dicha posibilidad abierta. Todo este contenido de Lowriders llegará el 20 de octubre de manera totalmente gratuita a PlayStation 4, Xbox One y PC. Los nuevos contenidos de GTA Online a partir de ahora ya sabéis que solo llegan a las nuevas consolas y a PC. Y es que sois muchos los que preguntáis si este contenido llegará a PlayStation 3 o Xbox 360. La respuesta es no. Imágenes como las de este trailer, solo en PlayStation 4, Xbox One y PC.